Bueno, vean, casi que no llegamos, que fila tan brava, y eso que veníamos en moto. Yo creo que muchas personas llegarán por ahí a las 5 de la tarde porque eso estaba de la primera entrada hacia el fondo, prácticamente desde la entrada que coge uno para acá, para la panza, estaba eso leteado, así que bueno, nosotros ya estamos aquí, vean como está este ambiente, la gente madrugó, nosotros vinimos un poquito tarde y bueno, y eso generó que nos cogiera el tráfico, yo siempre me gustaba, por tardar a las 7 me vengo, para aprovechar de que no haya tanto, tanto tráfico, pero bueno, aquí estamos, esto, ese calor que está haciendo en Cali es brutal, entonces nos vinimos y bueno, vamos a ir gozando, vamos a ir sabrosiando, así que bueno, ahí les sigo contando, ¿listo? Vean, ayayay, miren, aquí a una horita de la ciudad nomás, no sigo insistiendo, que debería venirme a vivir, a una hora de la ciudad, ojalá salir a río, salir a tierra, para poder pescar, para poder sembrar, sería una maravilla y pues madrugar a trabajar y nuevamente retornar a la casa, entonces miren como está esto, una maravilla definitivamente, le hace un chanchito bueno, acá está el pollito, miren, ¿cómo está el agua? ¿está rica? ¿sí? bueno, ya me voy a sumergir, para que el cuerpo vaya entrando en actividad, uy, este chanchito está full, bueno, voy a hacerles una toma, miren, miren cómo está esto, qué bueno, parecido a donde estaba hace ocho días, no, sino que el de ayer era más hondo, pero este está también, súper elegante, aquí vamos, para que se animen, sea hoy o sea mañana, para que vengan, vean, vean cómo está esto, ya de buen nivel, muy transparente, muy rico, no, vengan, völ Kinder, mí miren, para que se animen, por qué se animan, fíjalo ner los cu Israelites y de 않을 a los alrededores, bueno mis seguidores aquí le está haciendo y una tomita me juegas a la parte de arriba para ver cómo estaba el panorama bueno para acá para esta parte está un poquito más seco pero de igual estaba muy recorrido hoy río panza es una maravilla mire 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 esas corrientes preciosas como de una otra manera este río es muy rico todavía una de las maravillas que tenemos muy cerca la ciudad de cali donde se puede ir a disfrutar a tirar a nadar a ir en familia puede uno llevar su ollita puede ir a comprar allá como ustedes se y como su bolsillo así tenga el dinero así mismo usted puede y por lo menos pues desayuné bien me fui bueno retorne temprano y entonces almorcé acá en la casa ok había muchas personas que ya en su olla ya en su comida lista y disfrutaron en familia que eso es importante bueno y me estaba subiendo sobre esta piedra y no nada acá no acá no vas que soy para hacer una tomita mejor mira el panorama desde arriba una piedra un giro de 360 grados miles hacia arriba hay espacio si usted quiere un rinconcito privado mire 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 esta maravilla y bueno yo me hice aquí en esta partecita ok mire con esto me lo nadé y fue sabroso mejor dicho no me quería venir bueno después me dio frío y ya al último mes salí pero seguía yo contemplando esta maravilla así que luego me volví y me metí y miren me hice esta tomita grabándoles ahí mire eso la burbuja eso parecía un sauna pero de manera natural ahí estaba muy fuerte la corriente y tratando de hacerles una buena toma para que miraran de qué de qué manera esta vez está corriente muy fuerte pero una delicia echando hacia atrás dándole disfrutando definitivamente me hizo un gran masaje esa esa agua porque está pegando fuerte fuertemente así que mis queridos esto fue una delicia y está a una horita de aquí de cali hay que irse temprano como les decía en el video de introducción me fui casi a las 10 entonces ya había mucho tráfico ya cuando agarré hacia hacia la vía panze ya había mucho trancón así que prácticamente hasta arriba a la estación de policía de panze estaba había tranca así que por los laditos pero como en fue moto pues bueno ahí vean nadando ahí sabrosiando mejor dicho recordando aquellos tiempos cuando nadaba en mi tierra que era de arriba así verdecito pero bueno mire todavía no se me ha olvidado nadar todavía no se me ha olvidado nadar así que bueno ahí gozando gozando sabroso vean ahí sabrosiado mejor dicho y la gente ahí todo el mundo fue estaba muy lleno yo me vine hacia las dos bueno ahí les despido mis queridos